Te amo Acordame Lágrimas descalza Aquí quieres escuchar Lágrimas descalza La otra mano ¿Quieres escuchar Lágrimas descalza? Ahí voy a estar un chingo Bueno, vamos a tratar de compasar Gracias por estar en este bonito evento A todas las agrupaciones que hoy hicimos presentes Un aplauso para los artistas Por ejemplo Para todas las agrupaciones Te amo Gracias por hacer este éxito Para el grupo al lado 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 Yo quiero decirte Yo quiero decirte Cristo Yo quiero decirte No quiero decirte Que no Te amo Y oh Quiero Te amo Fue estrella y suerte Para no tenerte Fue solo Fue solo Fue bien Fue bien Fue bien Fue 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 ¡Qué bonita gente! ¡Como es el lugar! ¡De arriba a los caras! ¡Me encanta decir eso! ¡Solo amigo! ¡Vamos a cantar todo el grupo! ¡Oye! 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 ¿Cómo están? ¡Ya! ¡Oye! 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 No te necesito, te amo, no te deseas Y el niño que va a salir, te necesito, te amo No te necesito, sin ti No te necesito, sin ti No te necesito, sin ti No te vayas nunca, te amo No te necesito, sin ti Amén. 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 Un aplauso para ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Qué gusto! Oye, bien bonito se escuchó con los compañeros de Los Chicos Aventura. A lo mismo todos ustedes con el que amó. No. ¡Ven, ellos se escuchó con el de Astrán! ¡¿Cómo está el de Astrán? ¿Eso es el de Los Chicos Aventura? ¡Sí! ¿Quieren una vez a Los Chicos Aventura? ¡No! ¡No, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Aplausos! ¡Una más! ¡A ver! ¡Se vea! ¡Se vea! ¡Digamos! ¡Otra! 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 ¡Papá, muchísimas gracias a Los Chicos Aventura! ¡No se vean el gusto que nos da a nosotros! ¡Y en esta celebración de los 22 años en el Centro! ¡Estoy amigos como Los Chicos Aventura! ¡Ven, en toda la raza marciala! ¡A celebrar con nosotros un año que más esta sesión! ¡Y que gracias a ustedes se logramos justamente con los 22 años! ¡Se vean los muchos! ¡Gracias! ¡Gracias!